Y antes de que empiece este video, tenemos que decir algo muy importante. En este video hemos donado algunos Robux a algunos suscriptores, pero nos encontramos con un gran problema. Como se habrán dado cuenta, muchos de los que ganaron el sorteo no estaban unidos al grupo de Roblox. Y entonces no les pudimos donar Robux. Y perdieron su oportunidad y tuvimos que escoger a otros ganadores. Por eso les hicimos un mini tutorial de cómo unirse a nuestro grupo de Roblox. Y así ya no tengan problemas en las futuras donaciones que vamos a hacer. Aquí en Sammy Moro y en Claudio Edu Gameplays. Como vieron chicos, tuvimos muchos problemas al donar Robux, porque muchos no estaban unidos al grupo de Roblox. Aquí les vamos a enseñar con esta cuenta cómo unirse al grupo. Le dan en Groups. Buscan el nombre del grupo, o sea, Sammy Moroyete, o YT. YT. Le dan Buscar. Y ese es el que les va a aparecer. Y nada más le ponen Join Group. Y listo, están unidos al grupo. Y así ya les podemos donar Robux. Ahí está Moro, el tocino. Hola, ¿qué tal? Vamos a juntarnos, ¿dónde está Sammy? Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Sammy. Y mi nombre es Moro. Y esto es... ¡Sammy Moro! Y en este video vamos a jugar Prison Life. Ok, pues Prison Life es uno de los juegos favoritos de mi hermano. Yo casi no lo juego, pues vamos a ver qué tal. Vamos a hacer un dúo de policías. Y nuestro propósito es llegar a que no haya ningún criminal escapado. Aquí alguien nos está diciendo alguien caca. Es Mami. A ver, yo les di con el Taser. Ahora te arrestan. Muy bien, funcionamiento. Hay que ir aquí a una misión especial porque hay tres disparantes de arriba. Mira, yo sé cómo acabar con ellos. Vamos, vente aquí. Yo conozco otro. Si son tontos se van a quedar ahí nada más viendo y los vamos a arrestar por detrás. Si son listos entonces van a vigilar a ambos lados y los van a disparar. Pero vamos a comprobarlo. Espérame, jefe. ¡Cuac! ¿Qué quieres, señora? Vente, vente. Y aquí ya estamos llegando hacia ellos. Entre más cerca estés más... Más... Les puede estar en este. No. No. Ouch. Lag. ¡Sí! Le arresté. Arrestar a uno con mi lag. Niña, abre. Niña. Niña. Vente acá, niña. Niña. ¡Ay! Viene un loco con un cuchillo. ¡Disparen! Ah, ¿con quién? Que me ponga rudo. ¡Oh! 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 ¡Modo Dios! ¡Tun! ¡Tun! ¡Ay! Pobre mami, la mataron. ¡Tun! ¡Tun! Te voy a probar un cuchillo. Cuando hay muchos criminales así con pistola... ¡Oh! ¡Ja! Lo maté. Hola, amigo. ¿Quién eres tú? ¡Oh! Es un criminal y entra a la cárcel. ¡Ayuda! ¡Sabi! Aquí hay un criminal y está en la mera cárcel. Ahí caminando. Ven aquí, niñón. ¡Ahora está el Brandon! ¡Ay! Atrapé a mi propia madre. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cuatro criminales! ¡Hola, amigo! ¿Por qué me estás disparando? ¿Se puede saber? ¡Oh! ¡Ay! ¡Esto niño! Tiene ropa de calle. Este ve que es una criminal. ¡Sabi! Ven conmigo. Creo que puedes con esta. ¡Ah! Sí los puedes arrestar a esos, ¿eh? ¡Ay! ¡Este trae Kiko! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Atrapea a mami! ¡Qué! ¡Ay! ¡Un tosín! No me importa. ¡Ay, moro! No, no tengo. Bueno, ya gasté a mí esta, ¿eh? La voy a arrestar, ¿eh? Así que es tu trabajo arrestar a esa rubia. ¡Joku! ¡Ay! Sí, chico, lo amoró de repente fue muy feliz. ¡Joku! ¡Joku! ¡Tontos polis! ¡Ah! ¡Me estás diciendo tonto! ¡Cos con más! ¡Joku! 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 Creo que casi llega la hora que más me gusta del día. ¿Cuál? En la que puedes arrestar a todos para que se metan a sus celas y no puedan salir. ¡Joku! ¡Joku! Ya casi. Cuando diga likes out, a las son... ¿a qué hora es? A las 10 ya se cierra todo. Drake. Ya vino el pato. No, que se haga policía, por favor, dice Drake, porque si no me acercaría unos problemas muy... No, oye. No lastimes a mi hermana. ¿No entendiste? ¿No lo puedo arrestar? No, porque todavía no. ¡Ah! Tú, quieres ir a tu celda. Adiós. Oye, persecución. Los voy a arrestar porque están fuera de su celda. Ay, también si los matas no pasa nada. Porque están también si están fuera de su celda. La llevo a la zona... La zona volví. Ven aquí, niño. ¡Jalo, ataron! A ver, ¿qué más queda? ¡Ay! Se escaparon un buen. ¡Ay! Está mami en su celda. A ver. Vamos a ir a burlarla. A ver dónde está. ¡Ayuda! Este está quieto. Vete aquí, niñito. ¡Ay! A ver, se fue. ¡Ah, este es hacker! Está vencido por las paredes. No, no. Oh, no. Este hay que darle con el teaser. Ay, está loco. Está loco. ¿Dónde está? Vamos, Abby. Confío en ti. Te dejo mi poder. Te dejo mi poder y morí. Bueno, se ve que no tienes mucho poder, ¿eh? Y para este video escogimos 10 ganadores. Déjenme les presento a los primeros 5. Adrians, ST, 11. Segundo, Tiago Gabriel. Tercero, Pipe, 31, 59. Cuarto, Neko, Switch, O, W, O. 5, Aarón, 55, 51, 6. Y aquí está el video donde los pueden ver. Los ganadores los sacamos de los comentarios de los dos últimos videos. El del elevador y el del en vivo de ayer. Y para eso utilizamos dos páginas que sacan comentarios al azar. Más adelante les enseño a los otros 5 ganadores. ¡Felicidades! Soy alguien samurita. O sea, con suscrito alguien. A mí intentan disparar, pero estoy detrás del video. Ja, 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 ja. Me voy a quitar hasta que se distraigan. Hola. Hola. ¡No, no, no, no! Me voy. ¡Lol, patrullo! ¡Ese pato, men! ¡Ese pato! Traía Kikar, o sea, que tenía el arma. ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Se murió el rey! Puso cara de pato. Yo me encargo de la de arriba. Cuando me encargue de la de arriba te digo ya. Y vas afuera. Me dijo fea. Es una grasa. Pipita. Ven aquí, Pipita. Ahí está el niñito. Ja, ja, ja. Niño, Meco, vete de aquí. Ay. Oh, oh, oh. Ven aquí, niñato. Ven aquí, niñato. ¿Niñato? ¿What? Va a ser niña. ¿Está aquí la... No, pero cuidado. Intenta no morir tanto porque si no cae la... ¿Qué tal si...? No, no, cae la. Drake. Tiene pistola. Muérete. Ahí está el niñato de arriba. No puede contra dos. Tres, voy a instraerlos a mí. Ahora puedo llegar más lejos. Ay. ¿Qué hace ahí, Drake? ¿Cuál es el correcto, amigo? Ay. ¡Guau! ¡Qué buena estrategia! ¡Ya se escapó, mami! No, no puede ser. Hay que ir por ella. Ven aquí, de seguro tenías. Ay. Esta tiene hacks. ¿Por qué va tan rápido? Uy. Esta niña. Esta niña Meca. Niña Meca. Niña Meca. Niña Meca, vengan, 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 vengan. Ja, ja. Le di un premio, que es la prisión, amiga. Sí. ¿Quién va en este auto? Hay que vigilar. Siempre quisiera los autos, porque qué tal si es... Oh, my gosh. Debe ser uno de esos. Sí, lo sabía. Ven aquí, niña, tú, vengan. Juan. Listo. Gracias por el auto. ¿Ves? Así se ganan autos gratis. Se acaba de escapar. ¡Ta, ta, ta, ta! Clau y Drake se escaparon. ¡Oh! Drake. ¡Estás haciendo muy mal tu trabajo! Tú estarás haciendo muy mal tu trabajo. Si tuviera un ayudante profesional, seguro ganaría. Esto es una búsqueda. Ve a la base. Esto es una búsqueda. Obvio que van a ir a la base. Oh, ¿quién es este auto? Tan, 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 tan. Creo que no sabe quién. ¡Trake! Veo que... ¡Lac! 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 ¡Ja, ja! ¡La arresté con mi lac! Estoy vigilando la prisión en mi super auto de nueva temporada. Y los siguientes cinco ganadores son... Laurilandia Lilerita 1 Bala 082 El Pesalán 1 Santiago Contrerita Y Maluli 8063 Muchas felicidades a todos ellos. Recuerden que es muy importante estar unidos al grupo de Roblox para que les podamos donar Robux, suscribirse y activar la campanita porque si no, no les podemos donar Robux. Y ya que están por aquí, no olviden regalarnos un like a este video para que sigamos haciendo sorteos de Robux. Bueno, yo los dejo con el video. ¡Bye! ¡Los amo! ¡Felicidades a todos! Estoy ayudando a varios. ¡Oye, niñito! ¡Ja! ¡Lo arrastes atrás! ¡No puede ser! ¡Oh, my gosh! ¿No los podemos arrastrar ahorita? Solo los puedes matar. Yo les doy con el Taisa y tú la matas. Bueno. A ver, aquí. Punto de entrada. ¡Marcianita! Hola, chica Waffle. Parece que te cayó un poco de mermelada. ¡Disparen! ¡Ay, yay! ¡Ja! Le cayó la mermelada al Waffle. O sea, sangre. ¡Sí! Niñita, ¿qué trata de hacer? Por si acaso la noqueo. Me da gracia. ¡No, no! ¡No la mates! Si no te van a... Cuidado porque casi te hacen prisionera. ¿Pero que no es mala? ¡No! ¡Drake! ¡Prisonero! ¡Ay! ¡Ese sí arrestalo! ¡Ese sí lo puedes arrestar a Drake! ¿Dónde está? ¡Ya lo perdí! ¡Drake! ¿Quieres luck? ¿Quieres luck? ¿Quieres luck, Drake? ¡Me mataron! ¡Drake! ¡Drake! ¿Quieres ver el poder de luck? ¡Lo mataron! Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Y si no me regalaron muchos, muchos likes. Gracias a Klaus. Gracias a Klaus. A Drake que estuvo rechazando con nosotros. Bueno, me mataron que está. Bueno, no olviden que los queríamos mucho. Por aquí les dejamos nuestras redes sociales. No olviden que los queríamos mucho y los vemos hasta el próximo video. Denle muchos, muchos likes. Y chao chicos. ¡Los queremos mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!